qué tal amigos de locos por el claudio en este vídeo les voy a hablar de dos productos de la marca mexicana división que estoy seguro que van a tener muy buena aceptación este medio rango acaba de llegar es de 6.5 pulgadas es de la serie más alta de esta marca que es la master aquí se alcanza a ver el modelo db mt 620 vean nada más aquí el aro tiene muy buenos acabados pulidos le va a dar una buena estética a la instalación aquí está el cono que es de papel con suspensión rígida tiene un muy buen peso se siente robusta la bocina cuando la cargas estos detalles son grabados la bocina es de 4 ohms maneja una potencia de 200 watts rms su bobina de voz es de 1.5 pulgadas y responde a frecuencias que van desde los 140 a los 9000 hertz el precio de estos medios va a ser de alrededor de unos 1200 pesos por pieza no vienen en par estos vienen por pieza y su precio aproximado es de 1200 pesos y este es un accesorio que a muchos les gusta lo que hace que es un restaurador de bajas frecuencias el modelo es db ep 100 a mi me gustó la calidad de sus entradas rca que son tipo tiffany reforzadas eso me gustó bastante el color que es característico ya de esta marca mexicana el precio aproximado de este restaurador de bajas frecuencias es de 1400 pesos si todavía no han probado esta marca mexicana los invitamos a que vayan a un taller a una audio boutique y pregunten por esta marca para que la prueben y nos comenten su experiencia como usuarios y si por otro lado son instaladores o tienen tienda y quieren vender la marca Divisone en su ciudad también en la descripción del vídeo vamos a dejar la información para que puedan contactar a los distribuidores nacionales de esta marca y la puedan ofrecer a todos sus clientes